La solidaridad desplegada en todo nuestro país es indudable, también aquí en Málaga. Hace unos días les contábamos de ese viaje que habían emprendido algunos bomberos malagueños para enviar ayuda hasta esos refugiados ucranianos, muchos que habían pasado ya la frontera a Polonia y que además volvían con esas furgonetas cargadas de familias que venían buscando asilo. Y hoy tenemos aquí en directo a uno de esos bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Lorenzo Álvarez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje? ¿Ya estáis de vuelta? ¿Habéis podido descansar? Sí, sí, ya hemos podido descansar y ya seguimos en la tarea, que hay que hacer muchas cosas. Pues bien, el viaje bien. A Dios gracias fue todo muy bien, no tuvimos ningún percance ni ningún problema. Se pudo entregar todo el material que llevamos, que era un material de primera intervención, sobre todo sanitario a nivel quirúrgico, a nivel de torniquete, para grandes hemorragias. Llevábamos un material también técnico de frío, porque las temperaturas allí son bastante bajas y, bueno, mucho material diverso que no habían reclamado. Y después, pues, una vez entregado el material y que entraron a la frontera y parte se dejó en Leópolis y otros en Kiev, ya recogimos a 11 personas, entre mujeres y niños, que ya están aquí en Málaga con su familia. ¿Cómo organizasteis este viaje? Me imagino que fue en cuestión de días prácticamente, ¿no? Pues sí, fue un poco así como suelen pasar las cosas. Pues bien, a mí me pilla de viaje en Segovia concretamente, cuando a través de un WhatsApp de un compañero me dicen que hay una asociación, la Asociación de Ucranianos Maidán Málaga, que está viendo la posibilidad de que hace falta conductores para enviar, en principio, un microbus con material para Ucrania. Yo me pongo en contacto con el que está coordinando el tema, que es un compañero de la Policía Nacional, Carlos, de Fuenjirola, y me dice, eso fue un viernes, me dice, el domingo salimos por la tarde con material, total, que a partir de ahí ya fue todo, yo llegué de viaje el domingo a las 2 y media, 3 de la tarde y a las 7 estaba ya enganchado para irnos para allá. En torno a 10 personas que fuisteis allí, ¿no? Sí, fuimos entre compañeros del Consorcio de Bomberos de Málaga, Carlos, el Policía Nacional de Fuenjirola, un compañero también de bomberos de Torremolinos y Antonio, otro voluntario, que también participaba en esta expedición. ¿Cómo fue el momento de dar con esos refugiados que traísteis ucranianos, de dar con ellos, de montarlos en las furgonetas? Supongo que sería un momento muy emotivo, ¿no? Bueno, lo primero es que eso ya venía organizado desde España, ¿no? O sea, ya sabíamos las personas que teníamos que recoger, venía con nosotros también, que se me ha olvidado comentar, el presidente de la asociación ucraniana, Vladimir, y a través de él ya venía todo organizado para saber, sabíamos qué personas teníamos que recoger. Claro, cuando llegamos a las fronteras, pues es verdad que tú veías la situación de la gente saliendo por la frontera, pues complicada, ¿no? Porque, como decimos, era gente que traía su vida en una maleta, ¿no? Con mucho desconcierto, venían con, bueno, pues como pueden venir después de tanto tiempo para salir de su país y encontrarse no sé saber qué, ¿no? Pero, en fin, fue bien en el aspecto de que una vez que fuimos recogiendo, pues estaban más tranquilos, los niños se portaron maravillosamente, a pesar de ser niños muy pequeños algunos, con un año o por ahí, se portaron durante todo el viaje, que son muchísimos kilómetros, se soportaron estupendamente y, sobre todo, fue la llegada aquí a Málaga cuando se encontraron con sus familiares, ¿no? Eso dice... Claro, porque algunos tenían familiares aquí viviendo en Málaga, ¿no? Sí, sí. Que fueron a recibirles. Todos los que nosotros traímos tenían familiares en Málaga, en diferentes puntos, tanto en la capital como fuera, pero tenían familiares que fueron a recibirlos y se iban con ellos, con lo cual, pues todo ese cansancio y demás mereció la pena, pero, vamos, se volvió muchísimo, muchísimo. Y en ese momento que estabais allí en la frontera, incluso llegasteis a ver material bélico, ¿no? Sí, bueno, por el camino nos encontramos con trailers, con góndolas grandes, pues con tanquetas y con material bélico que iban destino a la frontera, ¿no? Entonces, claro, cuando ya íbamos llegando, ya íbamos viendo un poco el ambiente que se estaba, que se respiraba un poco, ¿no? Porque es verdad que veíamos, pues, soldados, nos encontramos con soldados también, camiones con soldados, la frontera, pues, con Polonia, pues, estaban los guardafronterizos, estaban allí también bomberos de polacos, en fin. Y, bueno, y la gente, pues, complicaba la situación, la gente mal, porque llegaba, había una serie de puestos que habían montado los polacos para poder dar de comer algo caliente, alguna sopa, alguna la gente que salía por la frontera y poder asistirlo, por lo menos, en lo mínimo, ¿no? Una imagen que quizás, pues, no nos atrevíamos a imaginar que pudiera suceder en Europa, ¿no? Que siempre hemos visto estas imágenes, estos conflictos de guerra que hacían a la gente salir de sus propias ciudades, de sus propios países, nos lo imaginábamos en otros continentes menos desarrollados, con menos capacidad económica, pero no en un sitio así, ¿no? Llegar a Polonia, me imagino, que ver a toda esa gente, a muchos niños, como me decía, tiene que ser tremendo. Pues sí, hombre, ninguna guerra es justificada y ninguna guerra es buena, pero es verdad que en el siglo en el que estamos, vivir lo que estamos viviendo ahora mismo con esta guerra en concreto, pues, claro, es algo un poco impensable. Como ya digo, ninguna guerra es justificada, ¿no? Pero es verdad que estamos viviendo en una época en la que muchísimo menos te puedes plantear y ver lo que estamos viendo en la imagen y durante todos estos días, ¿no? Afortunadamente, la gente se está volcando con acciones solidarias, están llevando medicamentos, están llevando comida también, pues, utensilios, material higiénico, muchísimas cosas y me gustaría también que diéramos conocimiento de si hay algún lugar para colaborar. Veía que en tus redes sociales compartías de Bomberos Sin Fronteras una imagen en la que salían algunos teléfonos de contacto y demás. No sé si hay otras vías para colaborar. Sí, bueno, independientemente de mi trabajo, pues, yo pertenezco a la ONG de Bomberos Sin Fronteras, estoy en la unidad de catástrofe y estamos trabajando actualmente en tres proyectos, que ya están dos en marcha. Compañeros que están ya allí, esta mañana, precisamente, ponían en contacto con uno de ellos, ya han entregado allí, han llevado siete furgonetas en un proyecto que se ha hecho con la Diputación de Cuenca y se han entregado ya material allí y se van a traer en torno a unas 38 personas para acá de diferentes partes de España, de Valencia, de Almería y de Albacete y en breve, en unos cuantos días, estarán aquí ya llevando a esas personas a su domicilio y otro, pues, posiblemente esta tarde, entre esta tarde y mañana, salga un autobús nuevo con material de Bomberos Sin Fronteras para los bomberos ucranianos, que lo vamos a cargar en colaboración con la Asociación Maidán y se va a llenar el autobús de material, de primera intervención y mucho de bomberos a nivel de cascos, chaquetones, botas para los bomberos ucranianos y nada, y ahí seguimos un poco llevando, la semana que viene vamos a intentar ver si se puede sacar otro autobús nuevo con más material y bueno, en las redes sociales, pues, tenéis ahí a nivel de Bomberos Sin Fronteras o demás, pueden consultar cualquier interesado para seguir ayudando para seguir un poco cómo va o cómo pueden ayudar y demás. Pues Lorenzo Álvarez, del Consorcio Provincial de Bomberos, muchísimas gracias por ese trabajo, esa gran obra solidaria, además también por estar hoy aquí y contarnos su vivencia de primera mano. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.